En cuanto los coches se detienen, jóvenes venezolanos corren para limpiar los vidrios a cambio de unas monedas en Boa Vista, en el norte de Brasil. Huyeron de su país por falta de comida, medicinas y trabajo, pero en Brasil duermen en bancas y se alimentan gracias a donaciones. Además se enfrentan xenofobia y algunos hasta piensan en regresar a Venezuela. El gobierno de Boa Vista reconoce la falta de planificación y critica la demora de Brasilia en atender a los migrantes. No hay acciones efectivas para cambiar las condiciones de vida de esas personas. Entonces la crisis humanitaria está instalada. La explosión de la situación que estamos viviendo aquí es una realidad. No veo acciones concretas para que podamos realizar los cambios necesarios. A pesar de que el gobierno federal anunció recientemente medidas para atender la crisis, no se ve presencia gubernamental en las calles de Boa Vista. Entre los países migratorios y los países del mundo, Brasil es uno de los que recibe menos migrantes. No llega ni al 2% de la población nacional. Brasil tiene potencial para recibir, si quisiese recibir, a esa población no solo de venezolanos. Inclusive, si se piensa en términos de política, podría aprovechar los beneficios de esa migración desde un punto de vista cultural, económico, del punto de vista de los intercambios. Desafortunadamente, no es eso lo que pasa. Las autoridades de Boa Vista estiman que 40.000 venezolanos están en la ciudad de 330.000 habitantes. Los números oficiales registran entre 500 y 1.200 que cruzan diariamente la frontera con Brasil.